Me atreveré Enfrentarme ante el cielo En la tierra no estás Todo sigue en su lugar No llevo nada, no quiero nada Nada de ti Vuelvo a dejar Tengo un paso atrás No hay nada más que salvar Punto y fin, no digas más No queda por qué luchar No hay nada más que salvar No hay nada más que salvar No hay nada más que salvar Decir otra mentira Y ponerte en distrable No lo puedes Que conozco esta historia, no me vas a engañar Todo sigue su lugar, no llego a nada, no queda nada ¡Gastanía! Vuelvo a esperar, ni un paso atrás No hay nada más que salvar Punto y final, no digas más No queda por qué luchar Esta desperdicación me arrastró Donde briten mis lágrimas Ya he borrado tantas huellas de amor De todo, de miedo, de lo que construí Vuelvo a estar No hay ningún paso atrás No hay nada más que salvar Punto y final, no digas más No queda por qué luchar No queda por qué luchar De luchar